Sé que hay muchas chicas por aquí, y eres la única que quiero para mí For your love, vengo killing me, papagot me cacó for me Baby, solo tú, 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 tú Baby, ya no only you, 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 you 50 segundos, bebé, tú das y yo, tú das y yo doy Si tú aceptas ser mi mujer, te juro que yo, te juro que yo voy A ver a tu gente, es que por ti yo me convierto en delincuente Y si tú quieres, vas conmigo, baby, vente Juntos exploremos todo el horizonte La noche es larga, desaparece el frío si es que nos tocamos, baby Tus labios saben a menta, y es que me vuelves loco cuando tú me besas, baby Mi corazón no está en venta, nos entendemos perfectamente Ay, no, you feel me, música suena lenta Solo sigue ritmo y empecemos suavemente Me toco así, te toco, y así poco a poco Llegamos al ritmo que ya se enseña en los focos Sé que hay muchas chicas por aquí, y eres la única que quiero para mí For your loving or killing me Papagot, me cagó para mí Baby, solo tú, 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 baby No marry you, 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 you Baby, me vine bien a Nalu You hago spend money Alex en Abby San Woloo Ay, no se no, vi gangote My pasaporte Quiero cruzar esas fronteras Me tienes en el bote No me sueltes Pero es con mi cuerpo lo que quieras No es por aprovecharse de nadie Lo mejor es que los dos aportemos Tu cuerpo tiene todos los detalles Tantas curvas y mi coche sin frenos Ven y aprovechemos el momento Baby el dinero es lo de menos Te fallaron tantas veces y lo siento Solo quiero que tú y yo siempre estemos Me toco así te toco Y así poco a poco Llegamos al ritmo que ya se enseñó en los focos Me toco así te toco Y así poco a poco Llegamos al ritmo que ya se enseñó en los focos Sé que hay muchas chicas por aquí Y eres la única que quiero para mí For your love, no killin' me Papagot me cacó for me Baby solo tú, 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 tú Baby y ahora only you, 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 you Baby solo tú, 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 tú Gracias.